hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la cosilla con cari más hoy amigos vamos a hacer nuestra primera manualidad aquí en el canal y en esta ocasión vamos a hacer con cositas reciclables mira esto voy a utilizar las tapitas de garrafón pero solamente voy a utilizar los aritos este vamos a utilizar también lo que es fomia diamantado verde y fomia diamantado rojo y en lentejuelas pero si no tienes lentejuelas puedes utilizar ya sea papelito amarillo este fomia diamantado amarillo o fomia y fomia nada más sin diamantina yo este voy a utilizar las lentejuelas porque aquí en casa tenía y ya no compré pero si no tienes y no quieres gastar mucho pues lo haces con papelito bueno vamos a comenzar a y antes voy a utilizar también silicón y la pistola de silicón ahora sí vamos a comenzar y te enseño mis moldecitos para el fomia verde diamantado voy a utilizar este grande y para el fomia diamantado rojo voy a utilizar este pequeño un colón vamos a estar utilizando y voy a empezar con el verde este lo vamos a remarcar bueno yo ya tengo este color verde que ya tenía en uso voy a remarcarlo la hojita con un lapicero del lado donde no es diamantado todo el contorno lo vamos a dibujar ya que estén todas las hojitas verdes las que vayas a hacer este ya bien remarcadas lo vamos a recortar para que sea más fácil comenzamos a remarcar es normalidad muy fácil de hacer bueno ya que tenemos todos nuestros este nuestras hojitas verdes ya recortadas vamos a comenzar con el fomio rojo diamantado de la parte lisa para remarcar todos los todas las hojitas rojas bueno ahora sí te comento que mi vídeos no va a salir completo porque este se borró un pedazo donde lo estaba yo formando pero te voy a comentar el fomio verde diamantado va primero luego va el fomio rojo diamantado lo pegas con silicón y luego le pones el papelito o las lentejuelas y ya lo vamos a pegar en el arito yo les pegué con las en las puntitas de las hojitas me ayudé para pegarlo este en el arito y así nos va a quedar y ahorita te enseño cómo queda y bien amigos aquí quedaron yo hice 12 noche buenas con los aritos de la tapa de garrafón salme mira qué chula se mira ahora sí vamos al árbol para colocar pues bueno así quedaron nuestras noche buenas mira si te das cuenta ah se me había olvidado decirte que algunas les puse clic y a otras los metí hacia el fondo si te das cuenta para que luzcan más ahí sí ya tú le puedes poner al este algún listoncito o mecatito lo que tú gustes mira qué bonito se mira en el arbolito de navidad con las noches buenas bueno amigos eso ha sido todo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver mis vídeos y si te gustó regálame un like y si no estás suscrito suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo primeramente dios adiós